Los personajes en todo juego al que le tengas que dedicar cierto tiempo para repetirlo y rejugarlo varias veces son algo elemental para no aburrirnos a lo largo de nuestra travesía y en Isaac existen 17 personajes que podemos seleccionar, unos mejores que otros o que brindan mecánicas u otras funciones para variar la jugabilidad del mismo. No obstante, Repentance trajo consigo otros 17 nuevos personajes que podríamos desbloquear a medida que jugamos, entonces aquí entra lo que viene en el título, ¿Qué representan los personajes alternativos o Sainted Characters? Bueno, ponte cómodo y escucha este video. Para hablar de lo que simbolizan los personajes alternativos, tenemos que explicar lo que representan los normales de manera rápida. No es sorpresa para nadie que el juego transcurre en la mente de Isaac, niño dañado mentalmente por los abusos de su madre. Que por cierto, si gustas ver un poco más a detalle de la historia de Isaaccito, puedes meterte a mi video en la descripción para checar su final. Luego de este auto-spam, sigamos. Un niño que desea escapar de sus problemas por medio de la imaginación. Ahí es donde puedes elegir a alguno de los personajes en el juego, cualquiera de los 17, incluido el Isaac mismo. Cada uno de los personajes son una representación de algún problema o asunto con el que Isaac cree tener conflicto. Por ejemplo, Maggie, ella es una forma que a él le gustaría ser. Una niña que es amada por su madre y en su imaginación se vuelve tan real la representación que no es que use una peluca, sino que de verdad tiene ese cuero cabelludo tan largo y rubio. A este punto, ya forma parte de él. De igual modo, pasa lo mismo con Azazel. No es que Isaac se vista de demonio y se pinte de negro, sino que en su mente él de verdad es un demonio que hasta tiene alas que son totalmente funcionales y un corazón corrupto. Hablamos de los corazones negros, obvio. Partiendo de eso, vamos ahora sí con los alternos. ¿Qué son? Si recordamos bien la manera de desbloquear a estos personajes, es todo un embrollo. Primero debemos de haber pasado por cada uno de los escenarios alternos al camino normal y haber creado el cuchillo con el que podremos entrar a corpse para pelear con una versión más agresiva y monstruosa de madre. Es decir, desbloquear el penúltimo final que nos enseña que Isaac comienza a darse cuenta de que su madre no es tan buena como pensaba, llegando al grado de verla como un monstruo. Y ese mismo lo castigaría recluyéndolo en un armario donde esperaría pacientemente a ser liberado. Aquí el problema es, ¿qué lo va a liberar? No hay nadie que esté ahí, su mamá es la que lo metió ahí como señal de castigo. Bien, el juego se encargará de explicar esto más tarde, en una nueva partida. Es decir, Isaac, encerrado en el armario, esperando ser liberado de ese lugar, recurriera a imaginar una vez más. Solo que en esta ocasión, él ya conoce al monstruo que lo aprisionó y que ahora, a la hora de volver a luchar contra él, se va a liberar de pensar que él es el culpable de su dolor y tendrá que separarse de los lazos que lo unen con su madre y obviamente con su padre. ¿Por qué de su padre? Porque obviamente su padre también le ha hecho daño y él ya se dio cuenta de que de forma indirecta, pese a que sea muy su héroe y que lo quiera con todo su ser, le ha hecho daño de forma involuntaria. Una vez derrota al pie de mamá, le dan las fotos que antes le brindaban seguridad y de cierta manera una unión a sus figuras paternas. De forma simbólica, se tiene que deshacer de la foto que los une. Ustedes ya saben, de Polaroid o de Negative, para así acceder a mausoleo, lugar que por definición es monumento funerario que se levanta sobre la tumba de una persona. Aquí lo que Isaac viene a enterrar son esos sentimientos que ya no le sirven, esos que lo están atando. Al final de la zona se va a encontrar con la nota de papá, que es la catarsis de Isaac. Al fin se libera de todo y tiene que regresar de su viaje. Es hora de regresar en todos sus pensamientos, y con el conocimiento que ahora tiene, se percata de nuevas cosas en el mapa. Ahora, entre más suben, aparecen enemigos que antes no sabían, y que incluso son más fuertes que jefes a los que ya había derrotado anteriormente. Esto porque se ha dado cuenta de que entre más regresa a sus pensamientos, es decir, a la superficie, el lugar donde se encuentra con la realidad, existe un ser que lo puede dañar más que cualquier criatura con la que se haya enfrentado antes. Regresemos a lo que estaba diciendo anteriormente para revelar quiénes son los alternativos. Aquí el problema es, ¿quién lo va a liberar? No es el quién, sino qué, y la respuesta es la red key. Esa llave es la que puede liberarlo del encierro en el armario, y al menos ser libre por su cuarto y sin interrogantes. Entonces, ¿qué simbolizan los personajes alternativos? La respuesta es que son personajes que se han aceptado tal y como son, que ya no están bajo el yugo de nada, aunque al llegar a la verdad les ha lastimado, y les ha quitado características muy importantes dentro de ellos. Lo cierto es que ahora pueden ver el mundo tal y como es en realidad. Y es por eso por lo que el Isaac alterno ya no tiene el D6, ya no hace falta recurrir a las apuestas, a esos métodos que su padre le enseñó para intentar cambiar las cosas. Sin embargo, ahora le dan más opciones en la run, porque sencillamente ya aprendió que la vida es saber administrarte y tomar las mejores decisiones, y esto se ve aún más reflejado en el momento en el que tienes que estar al pendiente de un inventario que tiene un límite que no se puede superar. Y bueno, hasta aquí llega el video. Si te ha gustado, por favor, dale like, coméntame qué crees que son los personajes alternos, y pues si puedes, suscríbete, adelante, ahí está el botón, no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Sin más, muchas gracias. Bye.